Patriotas, qué mejor forma de retomar las actividades diarias de este nuevo año que con la esperanza de que este 2020 viene recargado de cosas muy positivas para México y que se viene un crecimiento económico verdaderamente prometedor. Y es que este año lo estamos empezando con una sonrisa hacia el presidente López Obrador y grandes sueños por parte de todos los mexicanos. Y eso se está traduciendo en cientos de beneficios que se vienen para México en materia económica este 2020. ¿De qué estoy hablando? ¿Qué es lo que ya se está notando con unos cuantos días, unas cuantas horas de haber arrancado este 2020? Bueno, todo esto y más aquí en Patriotas 24-7. ¿Qué tal amigos? Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patriotas 24-7. Quiero invitarlos a que se suscriban a este canal, que activen la campanita de las notificaciones y así puedan seguir muy de cerca toda la información y todos los contenidos que día con día se están generando para ustedes. Y bien, mis queridos amigos, pues pasando a la información que tenemos preparada el día de hoy para ustedes, resulta que el 2020, que ya empezó, pinta para mejoras en todo México y sobre todo a nivel económico, en el ámbito económico que es, donde pues vemos como la oposición, donde muchos analistas estaban diciendo que había un estancamiento, que había una recesión, que esto, que aquello. Pues pese a todos estos factores que ellos estuvieron diciendo para el 2019, el año lo cerramos con muy buena racha y estamos empezando el 2020 con el pie derecho en materia económica y con las grandes ambiciones y los grandes sueños del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien asegura que trabajando de la forma en la que hasta el momento se ha hecho, se van a poder lograr todas las grandes cosas que se tienen soñadas y esperadas para nuestra nación. Así que, amigos, prepárense y agárrense, porque el 2020 se viene con todo para el beneficio de los mexicanos. López Obrador prevé buenos resultados para la economía en el 2020. En el 2020 a México le irá muy bien en materia económica, aseguró el presidente López Obrador, al reconocer que acabar con la inseguridad y violencia sigue siendo asignatura pendiente de su gobierno. El mandatario federal manifestó que quedó comprobado que no se necesitan aumentos de impuestos, gasolinazos y aumento de deuda pública para encaminar al país al crecimiento. Sobralló que también se comprobó que la corrupción puede ser erradicada del gobierno, ya que no es algo que esté arraigado en las costumbres de los mexicanos. Estamos absolutamente seguros de que nos va a ir bien este año, ya quedó demostrado que está funcionando la estrategia que estamos aplicando. En 2019 se avanzó mucho en definir una política económica en beneficio de la mayoría de los mexicanos. Se aclaró que nos importa el crecimiento, pero más el desarrollo económico. Crecer es crear riquezas. El desarrollo significa crear riquezas y distribuirlas, expresó el presidente López Obrador en su conferencia matutina. Y bien, mis queridos amigos, es que estas buenas noticias ya se empiezan a ver reflejadas, pues el 2019 sirvió para que se empezaran a sembrar las bases de esta cuarta transformación, para que se empezara y se concluyera con todo lo que es el cambio de gobierno, con adaptarnos a un nuevo representante, a las decisiones de este nuevo representante. Y resulta que ese mismo año empezó a ser un año diferente, empezó a notarse mucho cambio, empezó a notarse mucha variedad. Y tuvimos un incremento en el salario mínimo bastante considerable, un incremento histórico. Algo que no hubiéramos logrado si los que ahora integran la oposición continuaran al frente del país. Pero el presidente decidió no dejar el salario mínimo ahí estancado, sino que este 2020 se viene ya con un nuevo precio, con un nuevo precio, el salario mínimo, un nuevo ingreso, se viene algo, un incremento nuevamente significativo para toda la nación. Habemos salario mínimo nuevo, sube a 123.22 pesos diarios. El salario mínimo general en la mayor parte del país pasará de 102.68 a 123.22 pesos diarios a partir de este miércoles, lo que representará un incremento del 20%. Con lo del miércoles se hace referencia a partir del primero de enero. Pero esto es algo que ya entro. A este consenso llegó la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, integrada por autoridades federales y representantes de los sectores privados y obreros, en semanas pasadas. El incremento fue determinado a partir del salario de 2019, al cual se le adicionaron 14.67% a través del llamado monto independiente de recuperación, y al aplicar un incremento del 5%. El salario mínimo vigente tendrá un aumento global de 20%, el mayor en términos reales en los últimos 44 años, informó en su momento la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. En la zona libre de la frontera norte pasará de 176 pesos a 185 pesos diarios en 2020, cuyo monto se alcanzó después de aplicar un aumento de 5%. Dicho aumento significará una cantidad de 9.4 dólares diarios en aquella zona del país, donde este año se duplicó el salario mínimo general, y los profesionales se ajustaron para alcanzar el nivel general. Pues sí, yo sé que muchos de ustedes van a estar diciendo, pues 123 pesos todavía no son suficientes, 123 pesos todavía no nos alcanzan para el día con día, pues no, todavía no alcanza, pero estamos viendo que por primera vez en mucho tiempo el salario mínimo está incrementando de una forma en la que sí se está empezando a beneficiar al pueblo. Es cuestión de tiempo, esto va a seguir creciendo, esto va a seguir mejorando. El presidente está dispuesto a luchar hasta el final del tiempo, hasta donde se tenga que llegar a agotar todos los recursos que se tengan que agotar para la finalidad de beneficiar a los mexicanos que durante mucho tiempo habían sido muy perjudicados por el régimen en el que estábamos viviendo, por el neoliberalismo. Pues bien, resulta que otro de las buenas noticias con las que estamos empezando este 2020 es con que tenemos un peso muy fortachón, si lo estamos hablando de su posicionamiento frente al dólar. Estamos iniciando también en esto con el pie derecho y por supuesto que esto también beneficia los bolsillos de los mexicanos. En 2019 el peso mexicano se convirtió en la moneda más fuerte del mundo frente al dólar. El peso mexicano es la moneda con mejor desempeño frente al dólar en el 2019, seguido del dólar canadiense y la libra esterlina. El peso mexicano se ubica así en primer lugar de desempeño entre las 16 divisas más importantes del mercado. José Antonio Rivera del Economista subrayó al respecto, él es un analista económico. El pasado viernes 20 de noviembre, a menos de dos semanas de que termine el año, el tipo de cambio peso dólar cerró en 18.9290 unidades por billete verde, con datos oficiales del Banco de México. Banxico indicó sobre allá que México resultó beneficiado de los avances entre Estados Unidos y China para resolver la guerra comercial, así como los avances en la aprobación del tratado comercial de México, Estados Unidos y Canadá en la Cámara de Representantes lo han beneficiado. Pues bien, son muchos factores tanto internos como externos los que han permitido que el peso se vaya jugando, que vaya jugando, se vaya posicionando frente al dólar, que el peso esté agarrando fuerzas. Ahora recordemos, recordemos que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto tuvimos una depreciación, si se le puede llamar así, es decir que el dólar se posicionó muchísimo frente al peso, nuestra moneda nacional estaba perdiendo mucho valor frente al dólar, sabemos perfectamente bien que en ese tiempo el dólar rebasó los 20 pesos mexicanos, estamos viendo como poco a poco también el peso se va posicionando, se va agarrando fuerzas, se va limpiando, se va purificando y esto es un cambio para bien, esto es un cambio que va a continuar y que al término del sexenio del presidente López Obrador vamos a regresar a los buenos tiempos en los que teníamos una moneda nacional en los que el peso estaba completamente fortalecido. Y es que el presidente no es el único que está augurando buenos resultados económicos para el 2020, varios integrantes de Morena, representantes en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, están a favor y están conscientes y están esperanzados en que este 2020 sí se va a pintar para grandes mejoras y grandes beneficios para toda nuestra nación. Ricardo Monreal dice que la economía de México está mejor que hace un año. El senador Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado de la República, destacó que la economía mexicana está mejor que hace un año en varios aspectos y que el gobierno federal está listo para generar mejores condiciones de empleo para el próximo año. Sin excesos ni festejos, pero los indicadores fundamentales de la economía están mejor hoy que hace un año. Tasas de interés, tipo de cambio, inflación, salario mínimo, déficit público, endeudamiento y riesgo país. La 4T está lista para dar a México crecimiento y empleo en el 2020, escribió. Y este mensaje es muy esperanzador. Este mensaje abre una puerta y una ventana enorme para que los mexicanos podamos por fin creer que se vienen grandes cosas para México, que se vienen grandes cosas para todos y cada uno de nosotros, los mexicanos, que se vienen mejoras para el país, que vamos a dejar atrás los tiempos de sufrimiento y de llanto, que vamos a dejar atrás los tiempos en los que no había oportunidades, los tiempos en los que te tenías que aventar 3, 4 jornadas laborales para ver si así te alcanzaba a poderle dar una vida digna a tu familia. Por otra parte, el diputado Mario Delgado ha estado señalando lo siguiente. El 2020 será un buen año para la economía mexicana. El 2020 será un año bueno para la economía nacional y para el país en su conjunto. Una vez que se cierre el largo capítulo neoliberal, afirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo. El legislador aseguró que con el nuevo modelo de economía moral impulsado por el presidente López Obrador, el país retomará el camino del crecimiento económico que beneficiará a sus habitantes. El también coordinador de la fracción morenista de la Cámara Baja, aseguró que México ya tiene diversos factores de apoyo a la economía nacional para volverlo más atractivo a la inversión, que acompañada de acciones exitosas de gobierno, detonarán el crecimiento y desarrollo con justicia social. Entre los factores que respaldan la fortaleza económica de México, Mario Delgado señaló las obras de infraestructura como la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, el Tren Transístmico, que impulsarán la reactivación económica del sureste. Aunado a ello, el gobierno federal ha impulsado incentivos fiscales y salariales en todo el país, especialmente en la zona fronteriza norte, con la disminución de impuestos al valor agregado y sobre la renta, que estimulan la economía regional. Además, Mario Delgado aseveró que la disciplina que ha mostrado el gobierno en el manejo de las finanzas al mantenerlas sanas, sin endeudamiento público ni aumentar los impuestos y sin gasolinazos, son elementos de certidumbre con el desempeño de un gobierno responsable. Concluyó al señalar que otro de los grandes elementos de certidumbre económica de México es la aprobación del nuevo Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá, que sin duda convierten a la región norteamericana en la más propicia para invertir. Y dentro de este mercado, México es el más atractivo, lo cual ayudará a fortalecer la confianza de los inversionistas en nuestro país. Muy bien, mis queridos amigos, es muy prometedor todo lo que se viene para este 2020. Esperemos que se cumpla con esto, que se nos está platicando, que se nos está presumiendo y haciendo que se alimente nuestras esperanzas. Esperemos que se cumpla en su totalidad o que inclusive se supere lo que se tiene previsto, que sea mucho mejor de lo que se tiene augurado. ¿Por qué? Porque esto definitivamente es lo que México se merece, es lo que México necesita y ya es tiempo de que esto nos llegue a nosotros los mexicanos. Yo soy Carolina García, de la Unidad de Investigación de Patria247. Suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que estamos generando para ustedes. Déjenos su opinión en los comentarios y síganos en nuestras redes sociales. ¡Gracias!